El primer partido de la historia del Wanda Metropolitano que enfrentaba al Atlético de Madrid frente al Malga y que cerraba la jornada de sábado. Empezó monopolizando la posesión del esférico el equipo del Cholo Simeone, pero la tropa de Michel se situaba muy bien en defensa, haciendo un trabajo muy serio y le impedió de todas todas marcar gol al Atlético de Madrid. Nos fuimos en la primera mitad 0-0, la segunda mitad empezó con la internada de Yannick Carrasco en detrimento de Thomas Partey. El belga aportó muchísimo por la banda izquierda, fue un puñal, hirió muchísimo a la defensa mala citana, pero aún así no conseguía llegar el primer gol de la historia del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Tuvieron que esperar los aficionados rojiblancos hasta el minuto 61 de partido, cuando Ángel Correa, un mago sin chistera, le ganó una jugada preciosa, se zafó muy bien de su par y la puso exquisita para la bota derecha de Antoine Griezmann, que se erigió como primer anotador de la historia del Wanda Metropolitano y entró así en la historia de la afición rojiblanca y del equipo rojiblanco. Así nos fuimos al término del partido, con 1-0 a favor de los del Cholo Simeone, que no hicieron gran cosa, no fue el mejor partido, pero suman de tres y le ponen las cosas muy complicadas a un Málaga, que lleva cuatro jornadas de liga sin sumar ni un solo punto.